no, yo ya me harté esto no da más y obviamente es la mayoría de las personas los que deciden pero son siempre las personas es el pueblo y no es una persona que decide quién va a ser el nuevo presidente por los próximos cuatro años somos nosotros los ciudadanos argentinos que decidimos bueno, podemos elegir la persona correcta podemos elegir otra persona la que no sea correcta pero somos nosotros además si un gobierno hizo barbaridades y después tú lo vuelves a votar entonces el problema es tuyo no hay problema de la democracia evidentemente pero es un problema bueno, es un problema obviamente de los políticos porque quiere decir que si vos, bueno tuvimos, para hablar claro tuvimos un tipo de política por doce años pero no es que fue una dictadura fue doce años de un cierto tipo de política y que fue votado por el pueblo una política populista una política populista está bien pero lo eligió el pueblo después el pueblo eligió a otra persona lo eligió el pueblo si ahora las personas siguen votando a este que estuvo estos cuatro años quiere decir que convenció este gobierno convenció a la mayoría de las personas que ellos son buenos para manejar un país si si no ganan quiere decir que no pudieron convencer a las personas de que este gobierno era mejor que el otro porque si no nosotros le damos la culpa siempre a la gente la gente no sabe votar no es así es que la gente no sabe votar el gobierno o no sabe distribuir porque también hay un problema de distribución de la riqueza hay un problema hay muchos problemas muy complicados que tampoco lo podemos decidir nosotros acá resolver o hablar en diez minutos pero son los políticos pero es el pueblo el que decide que político tiene que gobernarnos los próximos cuatro años en la democracia no lo puedes hacer exactamente el problema es siempre el mismo el que decide después el que mete el voto es es el pueblo si el pueblo elige siempre a los mismos es el pueblo claro es el pueblo pero al pueblo lo convencen al pueblo lo convencen los políticos que en este momento están en el poder o están en la oposición ¿no? porque quiere decir que si un político no supo convencer a su pueblo dándole lo que el pueblo pedía el pueblo vota es así somos somos personas somos somos animales también que nos vamos acostumbrando nosotros vamos a votar siempre nuestros intereses ¿no? el pueblo vota los intereses dice yo ¿qué obtuve en estos cuatro años? ¿obtuve algo? bueno sigo votando esto yo no obtuve nada voy a votar a los demás la mayoría ¿cuánta gente obtuvo y cuánta gente no obtuvo? ahí es donde se decide quién va a ganar las votaciones el pueblo decide pero el gobierno lo digamos los políticos son los que los que hicieron la política los que hicieron las leyes los que los que gobernaron un país si lo gobernaron bien el pueblo lo va a votar si no gobernaron bien es la mayoría siempre la decisión del pueblo es así es así no sé como no sé si estoy dando la idea de lo que quiero decir exactamente sí sí porque es así sí sí en la democracia es así vos decidís vos pueblo decidís pero decidís en base a lo que vos viste del gobierno del que te estuvo gobernando los últimos años en bien o en mal si vos decidís no pero este gobernó mal yo no lo voto mal este gobernó mejor que el otro bueno yo lo vuelvo a votar te convencieron o no te convencieron es obvio que para el que el que no lo quiere a este es porque para él no tuvo de este gobierno lo que él quería no lo que él quería por ahí lo que le dieron los años los 12 años anteriores este gobierno no se lo dio entonces entonces dice yo voy a votar no voy a votar este voy a volver a los gobiernos anteriores porque yo antes obtenía algo y ahora no obtuve si la mayoría es esa es esa quiere decir que el gobierno tal vez se equivocó en no distribuir mejor lo que dio no sé es culpa siempre no es culpa de la gente que vota este o vota el otro la gente vota yo voto a quien miro mis intereses y digo que hicieron esto hicieron una ley para la jubilación me jubilé 5 años antes lo voto al otro dijo pero yo no me pude jubilar porque mira a mí me faltaban 6 años y entonces me quedé por un año me quedé afuera yo no lo voto vos lo votas cada uno vota por sus propios intereses por lo que recibe del gobierno es así es natural está en la en las cosas del ser humano no te voto porque vos me diste si vos no me das yo no te voto y no estoy hablando de corrupción o que o me pagaste o esto o lo otro no te digo en lo que hizo el gobierno con sus leyes como 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 administró quiénes fueron los beneficiarios de la ley y todo eso si la mayoría piensa que este gobierno no los favoreció y bueno van a votar al otro es así pero hay que aceptar siempre hay que aceptar lo que el pueblo vota porque por algo va a votar a este o por algo va a votar al otro y es obviamente si vos estuviste gobernando y yo no te voto quiere decir que yo no tuve ningún ningún beneficio por parte tuya exactamente y has visto el Fondo Monetario Internacional dice que Venezuela Argentina Brasil y México son los que arrastran hacia abajo la perspectiva de crecimiento de América Latina son esos cuatro países es un momento bastante delicado para América Latina en este momento tenemos muchas cosas si es un polvorín si mucho porque ahora vos nombraste a cuatro países pero después tenemos Chile tenemos ahí también Bolivia que bueno todavía no saben quién ganó cómo están las elecciones algo así si se queda Evo Morales ya que el opositor declaró que hubo fraude etcétera etcétera después lo que pasó en Ecuador estaba en ebullición todo sí sí y por eso es un momento bastante delicado hacer previsiones sobre cuánto va a crecer o qué va a crecer o qué por ejemplo Argentina no sabemos ni siquiera quiénes van a gobernar los próximos cuatro años es muy difícil hacer previsiones de cuánto va a crecer si va a crecer si no crece y todo eso yo creo que es bastante prematuro en eso sí no no pero habla el Fondo Monetario Internacional habla de este año del 2019 y tenía una previsión la previsión era del 0,6% pero la bajó al 0,2% sí sí bueno igual es un año un año de elecciones un año preelectoral donde donde todo va el año que viene puede ser que esté todo al revés que esté todo porque te digo también la cuestión de Chile es bastante seria ¿no? la cuestión de Chile en este momento y Chile era uno de los mejores países económicamente sí sí el que tenía más estabilidad económica sí cuando estaba Michelle Bachelet no con este presidente exacto pero bueno y ahora se está no sé me parece la gente está haciendo fila para comprar cosas en el supermercado hay escasez de todo es muy rápida la cuestión para que revierta una tendencia positiva negativa está bastante es un momento bastante dedicado para toda América Latina y creo que hay que esperar y hay que ver lo que pasa vamos a ver Argentina hay que ver esperemos a la próxima semana ya vamos a tener una visión a lo mejor ya un poquito más clara porque sí obviamente si ganan si gana Macri va a seguir con esta política esperando que por ahí que mejore también no sé pero por el segundo mandato siempre fue creo que siempre fue un poco más flojo que el primero ¿no? cuando se repiten los mandatos hay como decimos nosotros mucha carne en el fuego vedemos que pasa yo como argentino te voy a decir que voy a contribuir porque ya el domingo voy a estar en el consulado votando voy a querer participar para no obviamente no digo para quien voto pero sí voy a votar voy a ir al consulado a votar el domingo y esperemos que todo sobre todo que esté todo tranquilo en Argentina y bueno y lo que pase es porque el pueblo porque la democracia es así porque el pueblo decide bueno Nico te agradecemos tu participación te esperamos gracias a ustedes gracias a vos por llamar te esperamos cuando puedes participar siempre eres bienvenido muchas gracias bueno bueno gracias un saludo para todos los oyentes y para vos especialmente y bueno si puedo la próxima semana por ahí comentamos también de las votaciones sí sí será interesante bueno vamos a ver qué pasa hasta ahora el candidato el que el que según los sondajes lo dan a Fernández es decir el candidato es kirchnerista sí sí obviamente parece que bueno es favorito pero viste después lo que hace uno depende también creo la cantidad de gente que va a votar porque nosotros tenemos como 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 te puedo decir como la cuestión el resultado de las PASO pero las PASO tampoco votaron todos acá se suman también la gente que vive en el exterior mientras tanto bueno hubo también una manifestación bastante grande en Buenos Aires cuando fue el domingo pasado el sábado no recuerdo y bueno vamos a ver porque sería ya para Macri sería ya bueno llegar a un balotaje por ejemplo cosa que con las PASO estaba bastante bastante difícil para llegar a eso vamos a ver siempre hay que ver lo que hace la gente después en las urnas porque ahí se decide todo si porque una cosa son los sondajes y otra cosa después lo que hace la gente ok Nico gracias por tu colaboración un abrazo chau gracias chau 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!